Año 2022, España y Portugal se postulan como principal candidatura para acoger el Mundial 2030 y entre las posibles sedes de la cita mundialista irrumpe con fuerza al nombre de Gran Canaria. Hay diferentes niveles de participación y en todos ellos Canaria se ha mostrado abierto, sobre todo a ayudar y eso es lo importante, me voy con un muy buen sabor de boca. He trasladado al presidente de la Gran Federación Española de Fútbol la disposición, predisposición de Canaria para todo aquello que sea preciso para este Mundial, ser sede, subsede. Tras años de rumores, el 4 de octubre de 2023 se hace oficial, el Mundial de 2030 se iba a jugar en... Marocco, Portugal y España, donde 101 jugadores se van a jugar. Tras la confirmación oficial a Gran Canaria le tocaba demostrar que estaba preparada y que podía cumplir las exigencias turísticas, sociales y medioambientales que demandaba la FIFA. Somos la única candidata que hemos presentado en tiempo y forma todas y cada una de las cosas sin pedir una prórroga. Tras el consenso político, los requisitos cumplidos y con toda la documentación entregada, faltaba un último punto importante que aclarar. El estadio de Gran Canaria no cumplía las exigencias para ser sede mundialista. Por ello, el Cabildo aprobó una reforma de 101 millones de euros que afecta a iluminación, sonido e infraestructura y que ampliará el aforo a más de 44.000 espectadores. Acercar la grada naciente, la grada curva, que esté todo techado el estadio, no como el Bernabéu, pero sí todas las gradas. Va a tener todos los condicionantes de eficiencia energética. Vamos a hacer también referencia, también vamos a tratar todo ese concepto de ecoisla, también a la gestión de nuestras instalaciones deportivas. Estamos hablando de más de 100 millones de euros de inversión para ser la mejor instalación deportiva que tenga Canarias. Un largo camino que ya tiene sus frutos, Gran Canaria será sede del Mundial 2030. Sin duda, un logro histórico para la isla Paracanaria y el inicio de algo inolvidable para todo canario aficionado al fútbol.